Tienen que tener en la cocina... Que lo mejor es mi memoria... Que lo mejor es mi cariño... En el alto que me votó... La mano se le suena... Escúchame al español... Y aunque no lo הí... Que son sonidos... Palabras muy de bordela... Que bonito tener... Que mejor de mi gente... Que me muero de mi gente... Que bonito tener... Casi con la herida, ¿qué me dice yo lo que sé? Casi con su vida, ya no sé vivir, pero te llevo en su casa. La vida que viví, tuve perfecto, a lo largo de la tierra, en su cuerpo, entonces va a perder con ella, con eso. Recuerda que la bola, ya llegué, y su vida. Si te llenaba un poquito, ya me quedaba oído, que me quieres saberlo, ya lo haré. Cariño, soy alabanza, no le doy el cuerpo al lado Porque me dejó un fuerte al mar azul de la luz Cariño, soy alabanza, no me volví Mi amor, soy alabanza, no me volví Que me vení, Señor Cariño, soy alabanza, no me volví Cariño, soy alabanza, no me volví Que me vení, Señor No me volví Que me vení, Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.